La máquina de San Francisco ya tiene trabajando una hora y no ha parado desde que arrancó. Pasaron unos minutos normales, reglamentarios, se separó la producción y se empieza a recibir ya producción lista hasta para despacho. Todo lo que sale de la máquina sale sin efectos, listo para llenar a la bolsa. Ahí está Ronald ya preparando la bolsa para vaciar la producción. Obviamente ahí lo que le falta es una faja transportadora. De la misma máquina sale directo la bolsa. Se hace más fácil el trabajo.